El doctor Luca Pirantoni es abogado, especializado en comercio internacional y economía internacional. Está en la Unión Europea desde el año 2000, o sea, una gran experiencia de 23 años, si no me estoy equivocando, corregí. Exactamente, tengo 46, así justo la mitad de mi vida. Perfectamente, la mitad de la vida en la Unión Europea. Ha estado en misiones en Sudán, en Tailandia, en Guyana, en Barbados, y ahora es jefe de la delegación aquí en la Argentina. Ha escrito muchos artículos, un libro sobre la crisis del Darfur, si no me equivoco. Eso sí, sí. Bueno, y entonces hay una gran actividad de la Unión Europea en la Argentina, que tiene un embajador, pero donde hay toda una estructura operativa que se aplica a los proyectos que realmente tienen un rango de cobertura muy grande, no solamente en cuestiones económicas, sino hasta de derechos humanos, de desarrollo, bueno, que nos lo va a explicar él, porque la verdad lo que es importante es que lo escuchen a él. Bienvenido, Luca. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Y sí, para decir que efectivamente nosotros tenemos una embajada, una delegación de la Unión Europea en la Argentina, que se suma a 20 distintas embajadas de los estados miembros de la Unión Europea en la Argentina. Es decir, que la Argentina es uno de los países del mundo que tiene más presencia diplomática de países en la Unión Europea. Claro, son 27 los estados. Son 27 en total, 21 eran representados. La verdad es que Dinamarca cerró la embajada, parece que ahora abre la embajada a Chipre, así que vamos a volver a 21. Descontamos. Sí, bueno, eso significa que tenemos mucho universo diplomático europeo, que testimonian los vínculos profundos entre la Argentina y los varios países de la Unión Europea. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Es interesante que haya un embajador, a pesar de que la Unión Europea en sí, digamos, no es un país. No es un país. Efectivamente es así. Y sobre todo, digamos, es interesante ver cómo nosotros nos relacionamos con los varios embajadores y embajadoras de los estados miembros. Eso no era así hasta el 2012. Hasta el 2012 nosotros teníamos algunas oficinas diplomáticas en varios países, pero no teníamos un embajador. Teníamos efectivamente algunos encargados de distintas políticas y en particular la parte más grande que teníamos era la parte de cooperación, en particular la cooperación al desarrollo. ¿Y por qué? Porque en 1957 se firma el Tratado de Roma. Tenemos que recordarnos que algunos de nuestros países tenían todavía responsabilidades coloniales, frescas. Y entonces esas responsabilidades históricas pusieron el tema de qué hacer con todos los programas de apoyo a estos países, que en algunos casos se habían convertido en países independientes. Y se decidió enmarcar esa grande política en la estructura de la Unión Europea. Entonces, hasta el 2012 creo de poder decir que aparte del elemento comercial, que es una política propia de la Unión Europea, la Unión Europea solo tiene política comercial común, no existe una política comercial de los estados miembros, la política de cooperación eran los dos grandes ejes de nuestras representaciones al exterior, pero faltaba la parte política. Perdón, es interesante esto que comenta que, digamos, la política comercial no es propia de cada estado miembro, por eso cuando se habla del Tratado Unión Europea-Mercosur, ¿no? Bueno, ahí hay que buscar un consenso, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Los tratados comerciales y la política comercial es una prerogativa de la Unión Europea, entonces es la Comisión Europea que negocia para los estados miembros. Es evidente que acuerdos complejos como UEMERCOSUR entran también en áreas de competencias de los estados miembros, entonces necesitan una ratificación por parte de los varios parlamentos nacionales después. Pero, digamos, son políticas comunitarias. Eso tiene un sentido porque, como vos sabés, al interior de la Unión Europea, nosotros tenemos la libre circulación de los bienes, servicios, personas y capitales. Entonces, si tenemos una libre circulación de los bienes, necesariamente los países de la Unión Europea tienen que tener las mismas reglas comerciales para el comercio exterior, porque si yo te entro con un bien en España, te lo muevo a Italia, donde no hay frontera, ¿y cómo hacemos si Italia y España tienen reglas comerciales distintas? Razón por la cual la parte comercial siempre ha sido un elemento muy central de la política de la Unión Europea hasta antes de 2012. Desde 2012, 2013 para adelante, el Tratado de Lisboa, hemos establecido una presencia diplomática europea, entonces tenemos un embajador de la Unión Europea que se suma, entonces, a los embajadores nacionales. La pregunta es, entonces, ¿qué hacemos de diferente? Es evidente que nosotros no reemplazamos las diplomacías nacionales, y aún menos en un país como la Argentina, donde hay una presencia diplomática tan fuerte, con tradiciones diplomáticas tan fuertes. Lo que intentamos hacer es coordinar, ¿no? E inyectar más coordinación en los varios ámbitos, y también a nivel de coordinación política, intentando, por ejemplo, de trabajar con los otros miembros, ciertas demarches, ciertos temas puntuales a discutir con el gobierno. Y todos los demás. En tema de cooperación, esto es particularmente interesante, porque recién hemos lanzado un marco nuevo, que se llama Equipo Europa. Equipo Europa. Europa, Team Europe, y es la idea de decir, vamos a ver, la cooperación al desarrollo, efectivamente, en Argentina no hay mucho. Argentina es un país de renta medio alta, entonces perdió, digamos... O lo era, por lo menos. Bueno, el OE es seguramente un país con muchos desafíos, y además, digamos, el PIB solo te da un aspecto de la situación de desarrollo de un país, pero es evidente que es un país que, por cierto, tiene grandísimas potencialidades y grandes capacidades, no necesita ayuda en el sentido tradicional del término, necesita diálogo con nosotros, y los dos, ambos lados son beneficiarios de estos diálogos. Pero sí, hay, no obstante no haya mucha cooperación al desarrollo, hay muchísima cooperación y vínculo con los Estados miembros de la Unión Europea, con la Unión Europea misma. Piensen, por ejemplo, que la Argentina es el quinto participante más importante en los programas de cooperación científica que tenemos. Y esto no cuenta el hecho de que hay muchos argentinos que tienen nacionalidad europea, entonces probablemente participan en estos programas como europeos. Entonces, el número 5 en el mundo, después de China, Estados Unidos, estamos hablando de un enorme partner. ¿En qué campos científicos cooperan? En realidad, digamos, el programa al cual estoy haciendo referencia, que es Horizonte Europa, abarca distintos sectores de la... Pero tengo que decir que la cooperación científica y técnica, por ejemplo, lo que tenemos con el MINSIT, en las áreas del MINSIT, entonces, digamos, la parte tecnológica y digitalización es particularmente vibrante, diría, particularmente dinámica. Entonces, la idea del equipo de Europa es poner alrededor de la mesa todos los programas de cooperación existentes, desde las escuelas europeas a los clubes europeos, a la cooperación comercial, a la cooperación académica, cultural, la cooperación al desarrollo, la inversión, y ver qué pasa. ¿Cómo se coordina entre todos los países con la Argentina? O sea, ¿cuál país particular? ¿Eso se define centralmente en Bruselas o tiene que...? No, aquí localmente se proponen y se identifican ciertas áreas de trabajo conjuntos. Y alrededor de esa área, vamos a ver, digamos, la idea es, vamos a ver qué tenemos y vamos a hacer qué podemos hacer. Y esto fue el equipo de Europa. Pero este año hemos hecho un paso más, ¿no? Porque la pregunta es, ¿qué pasa si involucramos en este juego también el mundo del sector privado? ¿Qué pasa si nosotros vamos a trabajar de forma más establecida, más estructurada con las cámaras nacionales? Acá el doctor Pierantoni, ayer que estábamos hablando de la entrevista, yo quería un poco empaparme un poquito más, me dijo, yo le voy a hablar de lugares de la Argentina que vos, Francisco Tosi, ni siquiera conoces. Ah, no, eso sí, porque, sí, eso seguramente, porque tenés que considerar que la cooperación al desarrollo es un trabajo que te lleva en lugares más insólitos, más desconocidos. Entonces, efectivamente, yo estuve visitando la Argentina profunda y lindísima, además. Bueno, es grande esto, por lo menos. Es grande y es linda, y es llena de ideas, capacidades, creatividad. Y creo que, digamos, en la Argentina de mañana, el gobierno que llegue a proteger y promover esas pequeñas ideas locales y ayudarlas a nivel sistémico a crecer, será el gobierno que cambiará. Y en parte se han hecho ciertas políticas, porque efectivamente, por ejemplo, en la sustentabilidad de la producción agrícola, hemos hecho algunos pasos por adelante, hay cosas que pasan, pero seguramente hay un mundo ahí afuera que no está explotado todavía, digamos, que no está utilizado todavía, que está subutilizado. Y el día que la Argentina llegue a sistematizar esas ideas y a trabajar con esas ideas, podrá hacer grandes cosas, porque efectivamente, en el interior del país hay un montón de realidades sociales y económicas de extremo interés. Ustedes tienen un portal que es muy interesante, porque la verdad que habla de una cantidad de proyectos, digamos, amplios. Y si uno quisiera, por ejemplo, bueno, averiguar efectivamente, ahí en ese portal va a encontrar cuáles son los proyectos que están abiertos y, hablando del sector privado, también, eventualmente, cómo interactuar, porque hoy de toda la Argentina se puede mirar. Entonces, por lo que atañe a los proyectos que nosotros tenemos, efectivamente, se puede consultar, son obviamente todas informaciones públicas y quiero dar quizá un par de ideas, digamos, nosotros ahora, la semana pasada, visitamos un proyecto de Rosario con un concepto de ayuda de los chicos con discapacidades lieves, de carácter mental, y la idea de este proyecto es trabajar con estos chicos algunos meses para descubrir el talento escondido y encontrar un lugar de trabajo para ellos donde ellos perciban un salario normal, es decir, el empleador no tiene ninguna facilitación, son chicos que producen como todos los demás. Los beneficios que estos chicos aportaron a las empresas son evidentes y con algunos meses de trabajo estamos hablando de ahorrar apoyo y asistencia para estos chicos para toda la vida, aparte que se crea, se da la posibilidad a un chico de desarrollarse desde su punto de vista personal, tener su independencia, ser más independiente de la familia, menos apoyo por la familia, más capacidades individuales desarrolladas y enormes beneficios también económicos. Y los empleadores, este es un modelo, por ejemplo, totalmente innovador que se podría explicar a nivel país. ¿Y cómo les llegan los proyectos a ustedes? ¿Ustedes los van a buscar? En el sector privado me refiero, o sea, no te lo trae el Estado. En general trabajamos en este área por convocatoria. Después tenemos también la posibilidad, cuando algunas ideas que salen son particularmente buenas, de intentar sistematizarlas nosotros, empujando, digamos, ciertas ideas en diálogo con el gobierno. ¿Qué características tienen que tener una idea para ser buena? Bueno, el problema fundamental de los proyectos que nosotros tenemos es que hay tres aspectos. Los proyectos muchas veces son relevantes, pero cuando son relevantes no siempre tienen una metodología realmente factible, es decir, la implementación es lo más difícil. Y cuando la implementación funciona, después lo más difícil es la sustentabilidad. Yo voy a mantenerlo, porque el proyecto termina y no siempre hay una sustentabilidad en sí. Y por eso es necesario algunas veces involucrar el público o el privado. ¿Y esos proyectos en qué consisten? ¿En capacitación, formación, ayuda económica, seguimiento? ¿Cómo es? Cada proyecto tiene efectivamente sus peculiaridades. Ahora mencioné el proyecto de Rosario. Por ejemplo, el 15 de agosto nosotros vamos con los embajadores de la Unión Europea a visitar un cárcel, el cárcel de San Martín, que está en la provincia de Buenos Aires, donde nosotros financiamos algunas actividades de inserción social de las personas de privada de la libertad. Y es también un proyecto bastante innovador. ¿Inserción social de la persona privada de su libertad? O sea, ¿qué tal en la cárcel? Que están en la cárcel, que puedan aprender a hacer un trabajo, así que cuando una vez que estén afuera puedan entrar en el mundo del trabajo y reencontrar una vida. ¿Y eso cómo les llegó a ustedes? ¿Por qué alguien participó? También participaron por convocatoria y la idea fue... ¿Participaron desde la cárcel? En ese caso son organizaciones que trabajan con las personas... ONGs. Ahora, la pregunta es, para asegurar una sustentabilidad de todo esto... O sea, para que después siga. Para que siga, porque el proyecto termina. Ahí hay un rol con el público, entonces establecemos un diálogo con el gobierno, pero también hay potencialmente un trabajo con el sector privado. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, en el foro empresarial que la Cámara de Comercio apoyó, junto a las dos cámaras de comercio, para la primera vez, 650 personas, hay 800 empresas europeas establecidas en la Argentina, y nosotros en el foro empresarial tuvimos una feria de pequeños proyectos argentinos apoyados por nuestra cooperación. Fue hace poco tiempo. Hace poco tiempo, para ver la interacción. Y tengo que decir que fue bastante impresionante. ¿La misma, creo, presidenta de la Unión Europea fue a visitar? La misma Ursula von der Leyen fue ahí visitando los pequeños stands. Y lo apreció. Y lo apreció mucho, porque algunas de las ideas eran increíblemente imaginativas, digamos, de creativa. La realidad es que, digamos, si hay algo que nos falta en este país, es creatividad y fantasía. El origen italiano es. ¿Eh? Sí. Es el origen italiano. Y bueno, y entonces la idea es poner en contacto este mundo con las empresas europeas y ver qué podemos hacer juntos. Y creo que podemos hacer muchas cosas. ¿Y cómo esto va a seguir, se va a aumentar, va a disminuir? ¿Depende del partido político o de la situación política o no? No, yo no. En la Argentina. En la Argentina, la verdad... Usted está desde... Vos, está desde 2019. Yo arranqué a trabajar con el gobierno precedente, después he vivido, digamos, durante el gobierno actual. Y pandemia. Y después vamos a ver... Y pandemia. Y después vamos a ver con cuál gobierno. El gobierno voy a acabar mi posting así. Así que los gobiernos van y vienen... Pero digamos, hay una secuencia, ¿no? No tiene que ver con el gobierno. No, absolutamente no. Y tengo que decir que, digamos, primero, algunos de los temas que nosotros tratamos son temas que no tienen un color político. En realidad, lo que necesitarían sería una política de Estado. Tal vez es difícil conseguir en la Argentina una política de Estado, pero estoy convencido que hay temas que se pueden tratar con políticas de Estado. Hablo de la digitalización, por ejemplo. Hablo, por ejemplo, del tema verde, de la planificación territorial y de mucho más. ¿De la planificación territorial? O sea... La utilización del territorio según un plan que ponga en la misma ecuación la protección y la producción, ¿no? La protección, digamos, ambiental. De la biodiversidad y la producción, porque efectivamente hay áreas para desarrollar en el país. Bueno, esos son temas que podrían aprovechar, podrían disfrutar de una política de Estado y un poco estamos en esto. Pero tengo también que decir que muchas de nuestras actividades son con organizaciones de la sociedad civil y esas organizaciones de la sociedad civil con las cuales trabajamos son variopintas. Hay de todo. Y muchas veces al interior de la misma organización hay de todo. O sea, no sé... La brecha, la grieta política no siempre se transfiere al nivel de la sociedad civil y al nivel local. Claro, se transfieren las necesidades y las necesidades tratan de ser resueltas. Ahora, nosotros un poco desde la Argentina muchas veces, tenemos la idea y ahora usted la pregunta, la persona adecuada para preguntárselo, ¿qué hay como una complementariedad entre por lo menos la Argentina y tal vez el Mercosur y la Unión Europea? En el sentido que la Unión Europea en general es de valor agregado de transformación y nosotros más bien, digamos, de exportación de materia prima. Un modelo que no es tan virtuoso para Sudamérica o por lo menos para la Argentina. Entonces, tal vez, el destino de desarrollo de la Argentina sea no, digamos, ir hacia esa complementación, sino también tener valor agregado en la Argentina. De verdad, ¿cómo se puede poner este vector dentro del acuerdo o la posibilidad del acuerdo de un Europeo Mercosur? No, es central el tema y, por ejemplo, cuando fue firmado ahora recién el Memorando of Understanding durante la visita de la Presidente sobre el tema de las materias primas, el documento se enfoca muchísimo sobre el tema del valor añadido, de agregar valor acá en la Argentina. Y en particular, cuando tratamos el tema litio, nosotros estamos siempre con esta idea de intentar crear un agregado de valor alrededor del litio. Ahora, no se tiene que ser naif en las cosas. Yo hablo mucho con, por ejemplo, empresarios que trabajan en el litio. El litio no es un proceso fácil. Y aparte requiere una inversión de capitalidad. Muy grande. Y no es un proceso fácil. Llegar desde una salmuera a un litio es un proceso químico importante. Ya hay muchas personas involucradas. Pero no hay duda que sin llegar necesariamente a la batería entera, que efectivamente solo el 2% de la batería es litio, hay muchísimas cosas, partes de las baterías que se podrían producir localmente, así como es posible pensar de producir localmente algunos de los insumos que son necesarios por el litio. Y en esto vamos a estar. Y vamos a estar también porque tenemos un interés a ponernos acá, en este tema, en el tema del agregado de valor. Porque ¿en qué podemos ser diferentes? Yo creo que ahí es el punto. ¿Cuál es el interés? Que tenemos nosotros. El interés existe y es el siguiente. Nosotros, ¿qué tenemos de diferente de otros actores que pueden invertir? En este momento no disponemos de las mismas somas de dinero que otros. Y por cierto, trabajamos con trabajadores que tienen contractos con estándares que cuestan mucho más que otros actores. Que sería el oriente. Y nosotros tenemos una necesidad de trabajar con las comunidades y reducir el más posible el impacto medioambiental de lo que hacemos porque tenemos una sensibilidad y una opinión pública extremadamente sensible sobre el tema. Quizás otros actores no tengan. Recordamos a los oyentes que en Alemania y en otros países inclusive gobiernan coaliciones ambientalistas. Fuerte, con una fuerte sensibilidad. Entonces, nosotros ofrecemos una oferta distinta, una oferta más sustentable, más responsable, que quizás toma más tiempo de desarrollarse, pero que tiende a estar y a trabajar con las comunidades y minimizar el más posible cualquier impacto medioambiental negativo, mientras que se intenta de maximizar el impacto positivo a nivel del empleo. Esta va a ser nuestra oferta. en el largo plazo creemos que a la fin es lo que va a definir una tendencia a preferir la inversión europea y a crear un contexto favorable para que la inversión europea se concretice. Digamos, es una apuesta para nuestra misma credibilidad. que de esa manera también acoplaría de algún modo con una huella de una identidad que tiene la Argentina que ha sido constituida y formada por inmigración europea, principalmente mediterránea. Porque eso es cierto. O sea, por más que sea algo nostálgico, hay una huella. Seguramente, seguramente nosotros tenemos una ventaja, una ventaja, ¿no? porque en Argentina con respecto a otros. Pero tenemos algunas desventajas sistémicas en este momento, ¿no? Obviamente. También por las reglas que hemos decidido de darnos. Pero estas reglas de un lado representan un elemento limitativo, del otro lado representan también una oferta distinta. Claro, porque una vez superadas son más sólidas. Son más sólidas. Entonces, una vez que somos capaces de construir sobre esto, podemos ser mucho más confiables, podemos ser confianza en que esto pueda salir. Y ser sustentable en el largo plazo. Porque el mismo tema de la sustentabilidad que se pone con el pequeño proyecto de la sociedad civil, al mismo momento se pone también en términos de inversión minera. Si en un cierto momento vos entras y entras mal y arrancas a hacer las cosas mal y las comunidades sufren y la gente y generas un rechazo, ¿cuánto sustentable es tu presencia en el largo plazo? Justamente por esa huella hay en la Argentina en el caso de la sustentabilidad por lo menos una parte relevante de la opinión pública que está preparada digamos para asegurar que el desarrollo sea compatible con el ambiente. Una parte por lo menos importante. Agradecemos mucho al doctor Luca Pirantoni, jefe de la delegación de la Unión Europea en la Argentina que aparte realmente estamos muy contentos por escuchar la profesionalidad y el entusiasmo con que él se expresa. y así que un gran agradecimiento y esperamos tenerlo nuevamente en nuestro programa. Muchísimas gracias por invitarme Francisco, gracias. Gracias, vamos al comienzo. Gracias.